No somos los alcaldes y alcaldesas los que vamos a solucionar este problema político. Es evidente que ni alentando a los alcaldes por un lado, ni tampoco imputando a los alcaldes por otro, se va a solucionar el problema de Cataluña y yo quiero hacer un llamamiento al presidente de la Generalitat y al presidente del gobierno de España a que sean capaces de poner un poco de altura a la política y que realmente empiecen a hacer aquello que es política. Usted dice que hay, no sé si usted, pero conoce alcalde que reciben presiones, no sé si a nivel de autoridades o a nivel de calles. Se están produciendo insultos a través de las redes sociales, pero no solamente a través de las redes sociales, sino también hay muchas personas, muchos alcaldes y alcaldesas que se están encontrando con un problema en la calle. ¿Qué piensa en todo caso de otro tipo de alcaldes, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no ceden, pero hay un acuerdo tácito con el gobierno de la Generalitat? Una alcaldesa que cuando se presentó nos daba clases a todos de transparencia y de democracia, creo que en beneficio precisamente de esa transparencia debería explicar a todos sus ciudadanos y a todos los ciudadanos de Cataluña en qué consiste ese supuesto convenio o pacto. ¿La gente que quiera votar en un hospital de Llobregat, en estos locales de la Generalitat, lo podrán hacer con normalidad? Yo espero y deseo que aquellas personas, ciudadanos que lo deseen, puedan ejercer su voto en las mejores condiciones posibles. Lógicamente no serán unas condiciones perfectas, no estamos ante un referéndum convocado en normalidad, no tenemos en estos momentos conocimiento del censo, por tanto no sabemos tampoco cuáles son los locales que se pondrán a disposición, por tanto hay muchísimas incertidumbres.